Atento, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 4, Bam, Bam, Again, con Jessica Pfeiffer a tratar de tomar la punta, pura paso, el tordillo, el caballo, Desmond 2, y viene a desplazar y hace lo propio por la parte, está en la Sing of the Cross, es el 6, el que destaca y se va a la punta, se queda en el segundo Sing of the Cross, en el tercero Bam, Bam, Again, en el cuarto se moviliza Oliver, luego trata de meterse en la pelea Lightning Fast, mientras que el 1 Popular Kid está en la última colocación, corre unos 6 cuerpos del primer lugar, domina el favorito Desmond 2 en 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo Sing of the Cross, en el tercero Lightning Fast, en el cuarto Bam, Bam, Again, en el quinto intenta meterse en la pelea Oliver, en el último continúa el caballo Popular Kid, pero viene bien ubicado este caballo último, solamente 5 cuerpos del primer lugar, domina Desmond 2 con la monta de Abel Cedillo, sigue la presión de Sing of the Cross con Pratt por la parte externa, en el tercero Bam, Bam, Again con Jessica Pfeiffer, en el cuarto aparece Lightning Fast con Thiago Pereira, desde el fondo mejora por la parte externa Popular Kid con Tyler Ray, mientras que el 2 Oliver con Rosario se quedó en la última colocación, 47-2 para la media milla, Desmond 2 está en punta, intenta la esprintada, saca ventaja de cuerpo y 3 cuartos, ahora 2 cuerpos, en el segundo Sing of the Cross, en el tercero muy abierto, intenta meterse en la pelea Popular Kid y por la baranda lo viene haciendo el 4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Pardo, domina Desmond 2 la prueba, ventaja de 3 cuerpos, Sing of the Cross continúa en el segundo, en el tercero intenta meterse el caballo Oliver, pero está escapado el tordillo, el número 6, el pupilo de Steven Millady, con Abel Cedillo y no puede perder a puro brazo, muy fácil, ganó Desmond 2, segundo Sing of the Cross, tercero para Lightning Fast, cuarto Popular Kid, quinto para el ejemplar Babanegay, último Oliver.